No sé cómo pasó Que en dos meses de la nada nos quisimos tanto Que dijimos y juramos nunca hacernos daño Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado Tan bueno Pero si era tan bueno porque no duró Y si era tan perfecto porque se acabó Y solo pasó que un día te fuiste Nunca volviste en donde quedé yo Porque es más fácil siempre terminar que comenzar Porque es tan fácil no darse una oportunidad Intentar de soñar de lograr una vida juntos Porque es más fácil siempre terminar que comenzar Si es tan difícil Aceptar que nada va a quedar para ti, para mí Fuimos casi, casi todo Pero no Una vida juntos Porque es más fácil siempre terminar que comenzar Si es tan difícil Porque nada va a quedar para ti, para mí Fuimos casi, casi todo Tú dándole a todo Y tú, nada Intentando todo Y tú, nada Memoria de ganas Que esto funcionara Y más de lo que tú Y tú, nada Porque es más fácil siempre terminar que comenzar Porque es tan fácil no darse una oportunidad Intentar de soñar de lograr una vida juntos Porque es más fácil siempre terminar que comenzar Si es tan difícil aceptar que nada va a quedar para ti, para mí Fuimos casi, casi todo Pero no